La empresa KCP Dynamics Group realizó inauguración formal de sus oficinas en República Dominicana, acompañados de clientes, invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación. KCP Dynamics Group es socio de Microsoft a nivel global y una empresa líder en el mundo de Microsoft Dynamics, AX y NAV. KCP Dynamics es un integrador Gold Partner de Microsoft. Hacemos reventa de la licencia de Microsoft Dynamics y también hacemos implementación y damos servicio de soporte. Nosotros como KCP Dynamics estamos localizados en varios países del mundo, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Filipinas, en Nueva Delhi, la India y otros países adicionales en Latinoamérica. Nuestro soporte va desde la venta de licencia de Microsoft Dynamics hasta la implementación de este sistema empresarial para las empresas que pueden ir desde industrias de retail, manufactura, etc. Nosotros pues como damos el servicio completo, desde la venta de la licencia hasta que el cliente necesita soporte ya cuando está corriendo el uso del sistema, acompañamos a nuestros clientes en todas las fases de un proyecto de implementación de un servicio empresarial. Al finalizar el acto religioso, los ejecutivos de la empresa realizaron un cóctel en las instalaciones de Bottega Fratelli, donde interactuaron en camaradería junto a invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación. KCP llega a la República Dominicana como respuesta a una demanda, a una creciente demanda de servicios de consultoría en proyectos de Microsoft Dynamics, pero servicios de consultoría con experiencia, con calidad y con responsabilidad. Queremos crear verdaderas relaciones de valor, guiados por lo que es nuestra filosofía de empresa, que es, hacemos lo que es correcto para nuestros clientes, siempre. Queremos nosotros liberar el potencial de cada uno de nuestros clientes y de nuestros empleados, aportar desde donde estamos a la industria para mejorar la productividad y la eficiencia de todo lo que es la parte de sistemas empresariales. Queremos hacer lo correcto siempre. Yo creo, en lo que es mi experiencia profesional, que una empresa como la nuestra está aquí para apoyar a ustedes, que son nuestros clientes. En Latinoamérica, nosotros, esto no es KCP, nosotros es KCP Dynamics. So, yo no sé por qué mi equipo dice KCP aquí. Pero nosotros muy, muy feliz y de negocio, de nombre de negocio aquí en la República Dominicana, es de KCP Dynamics Caribe. Esto no es solo de este país, esto es todo de Caribe. Y ahora, porque nosotros no tenemos negocio en Central América, esto es Central América y de Caribe. So, esto es un local muy importante para KCP. KCP, KCP Dynamics, es partner de Microsoft. Y me detengo en esa palabra, partner. No es reseller, no es distribuidor, no es implementador. Ser partner de Microsoft, lo que esperamos es una relación simbiótica, porque son nuestros partners los que nos ayudan a agregar valor a nuestros clientes. Su conocimiento del mercado, su conocimiento de la industria, su conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, es lo que nos hace una propuesta de valor que realmente hace sentido para nuestros clientes y para cualquier mercado en el que operamos. Así que estamos muy contentos de contar con un partner de la altura de KCP Dynamics en la República Dominicana. Quiero agradecerles a nombre de Microsoft Dominicana por creer en República Dominicana y en el potencial de negocios, el cual es enorme, que tenemos para no solamente hacer negocios nosotros, sino también ayudar a nuestros clientes a ser mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!